La Secretaría de Salud Municipal de Arauca en el transcurso de la semana realizará una mesa de trabajo con los propietarios de los bares y discotecas del municipio de Arauca con el fin de tratar los protocolos de bioseguridad. A partir de esta semana vamos a reiniciar mesas de trabajo que las teníamos ya con ellos. Ya hemos recibido una serie de protocolos de bioseguridad de parte de los bares y discotecas de nuestro municipio. En el transcurso de esta semana tenemos programada una mesa de trabajo con ellos para empezar a concertar la forma como ellos puedan laborar y como bien lo saben ellos, la competencia de nosotros es la verificación de estos protocolos en campo y luego se hará la solicitud ante el Ministerio del Interior para que sea este quien determine la apertura de este sector. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que hasta el momento solo 15 han enviado los protocolos de bioseguridad. Hasta el día viernes que hicimos, digámoslo así, pregunté cuántos teníamos a los funcionarios. Ellos me informan que ya tenemos aproximadamente unos 15 protocolos en la Secretaría de Salud, los cuales vienen siendo verificados y enviados con algunos hallazgos a este sector. Ellos nuevamente tienen que regresarlo con las correcciones y las recomendaciones necesarias para la apertura como tal de esos protocolos y luego iremos a campo. Todo eso lo vamos a desarrollar en las mesas de trabajo que vamos a programar con ellos. El funcionario fue claro que el que autoriza los protocolos de bioseguridad para bares, discotecas y villares es el Ministerio del Interior. Sí, de acuerdo a la resolución, sí. Nosotros acá como municipio, como ente territorial o municipal, lo que hacemos es la verificación de estos protocolos, tanto en el medio físico como en el medio en campo. Y luego ya de que hacemos toda esta verificación, se envía la solicitud por parte de nuestro señor alcalde al Ministerio Interior para que sea este quien los habilite como tal. También se ha recibido protocolos de bares, cantinas y villares del municipio de Arauca. Tenemos protocolos de diferentes partes, tenemos protocolos de diferentes sectores, digamos así como bebidas embriagantes, bares, discotecas, cantinas, villares, lo cual estamos en este momento, como le dije, verificándolos y luego ya haremos dentro de las mesas de trabajo la verificación de los mismos protocolos y ante todo es trabajar con ellos, entonces que ellos sepan la forma como ellos puedan de una u otra manera cuando se haga la apertura de este sector bajo una norma de bioseguridad para toda la comunidad. Solo falta el día y la fecha para la mesa de trabajo entre la Administración Municipal y los propietarios de bares, discotecas y villares. ¡Gracias! ¡Gracias!